Bueno, la bomba del día es que Marcos Rojo ya firmó con Boca, ya fue presentado, ya tuvo su primera conferencia de prensa, así que le dieron la 6, ya admitió que Russo lo va a querer como defensor central. Sí, compartiendo ahí Saga con Calizquier 2, me imagino. Hay que ver Licha López en qué... No sé si es una posición a la que le falta a Boca, porque tiene una de las mejores duplas de centrales del continente. Para mí era mejor dupla del continente, Licha López. Sí, si no es de las mejores, es de las mejores. Para mí lo que le falta a Boca, a mí el tema de fechaje de Boca es medio raro. Yo hubiese puesto a Rojo más como lateral, porque es lo que falta. Sí, es su posición que en la selección jugó de 3. Sí, en la selección, en Estudiantes jugó de 3, qué sé yo. En Manchester United jugó de central, pero no rindió. Nunca dio la talla. Yo creo que sacar... que Boca se... que da fea la palabra. Que se deshaga de Manuel Más para... y contratar a Rojo en ese puesto, digamos. Hoy Rojo es más 3 que Fabra, con el nivel que dio Fabra. Más allá de los partidos malos que he tenido en los últimos... Son diferentes. Pero es mejor que Fabra. Es más que Fabra Rojo. No creo que sea más que Fabra, pero aún así coinciden que Fabra pienso que ya se debería ir. Bien. Y haciendo conexión con algo de tema europeo, Lucas Olaza firmó una sesión con Valladolid con obligación de compra de Valladolid si es que se queda en primera división, de 4 millones de euros. Para mí era traer a Olaza y dejar ir a Fabra allá. Y a Manuel Más, le pasa. Pero les pregunto, ¿Fabra hizo méritos para irse de Boca? No. A ver. Yo lo que creo es que no ha hecho méritos en partidos importantes, sobre todo, y decisivos como para quedarse. El de Santos fue una de las gotas que rebalza el vaso, que fue una jugada con muy mala intención, que eso es una jugada así, te saca del equipo titular. Sí, pero aparte es como, yo lo comparo también, Boca y River en este sentido, ya que los dos colombianos son los casos. Boca y River pierden sus respectivos partidos en esas semifinales porque mostraron muy mal nivel, y aparte le expulsaron a un jugador colombiano, caso de Boca-Fabra, caso de River-Carrascal. Sí, las dos expulsiones muy bien. Las dos expulsiones bien hechas porque realmente fue un momento de que se sacaron con toda y se hicieron expulsar. ¿Sabes por qué? Porque fue parte de la teoría. Estaba por decirte eso. Aplicaron la teoría de Luquitas Rodríguez. Lo de Fabra para mí es uno de los mejores laterales izquierdos del continente. Y es un jugadorazo. Pero para mí, yo pienso que ya el ciclo en Boca ya está hecho. Es un jugador quizá más que te rinde en torneos locales. Porque yo ayer estuve viendo pasar un especial de Boca campeón de la Copa Maradona, y miraba los resúmenes de los partidos, y Fabra volaba y jugaba en puntita de pie básicamente. Y era una cosa que sí, este es el... Este es Roberto Carlos. Sí, este es jugar en el Real Madrid, diría el pollo. Fabra es un lateral que tenía en un partido. Sí. Sí, también. Cuando está muy bien, cuando está motivado, te gana el partido. Y te hace una diferencia enorme. Ahora, cuando no está motivado, es un bajón muy fuerte. No tenés con qué superarlo. Y sí, Fabra será muy bueno. Pero para mí, qué sé yo, para mí ya hay que buscar un reemplazo. Más no es un reemplazo, ya está lo demás. Lo intentó, no pudo. Sí, para mí no es jugador para Boca. Ya está. Lo digo, lo dije. Para mí, Boca necesita un lateral derecho también. Sí. Y está hablando de Nahuel Tenaglia. Justamente hubo sinapsis dentro de nosotros. Ahí, sinergia. Porque en los últimos días estuvo hablando del lateral, justamente de Talleres de Córdoba. Hablamos de Nahuel Tenaglia. Que fue entre nosotros, de nuestro grupo dijiste que para vos fue una de las revelaciones del torneo y de los mejores defensores. Y que contra Boca en la Copa de Maradona fue la figura de ese partido que jugaron ambos, me acuerdo. Que gana Talleres 1-0. Claro. La rompió Tenaglia. Sí. Sí, sí, sí. Fue una bestia. Tenaglia, que sí, fue una de las revelaciones del torneo. Es, a su vez, joven, tiene proyección, jugador de Talleres, pero si no lo dijimos ya. Así que yo no lo veo mal. La cosa es que Boca, Talleres no creo que se lo regala Boca. No. Ese es el tema. No, no, no creo que el equipo cordobés esté tan necesitado económicamente como para cederlo a un precio. Bueno, se ha hablado, no sé si se acuerdan, que se decía que Talleres era un rejunte de jugadores surgidos de Boca. En su momento sí. O que han jugado en Boca, en su momento. Sí. Bueno, y hasta sigue siendo en parte, qué sé yo, Pochettino. Sí, jugadores de inferiores. Cuba. Claro. A ver, había muchos jugadores. La cosa es que son esos equipos que te agarran. Las obras de los equipos grandes que no los necesitan o que no los quieren, lo cual está mal en cierto punto. Pasó con defensa, ¿no? Porque vos me dirás, Boca, dejó ir a Cubas, que es titular en la selección paraguaya, o a Pochettino. Me encantaba, me encantaba a Cubas. Y vos decís, y vos decís, y nosotros en equipo la rompen. Y vos decís, ¿para qué? ¿Para qué lo deja ir a esos jugadores que tenían proyección, que eran jóvenes, que podían dar muchísimo más para tres jugadores comprados del exterior, seguramente? En este caso, por ejemplo, en vez de traer a Mauro Cerete, ¿por qué no potenciaban a Pochettino? Porque Pochettino no es la primera vez que juega bien. Hace varios años que estás jugando muy bien. Sí, jugadores que muchas veces cuestan caro y no están a la altura de lo que se paga por ellos. Y no terminan rindiendo. No, hay jugadores que queman, que lo traen del interior, que son jugadores que tienen muchísima proyección, como el caso, bueno, hablando de talleres, Bebelo Reynoso. Bebelo Reynoso, si seguía en talleres, iba a seguir evolucionando. Seguramente. Y para continuar esa evolución, un jugador necesita minutos, necesita rodaje y confianza, más que nada, porque vos no lo podés simplemente poner. Vos tenés que realmente cumpla la función que él debe cumplir, de acuerdo a sus características, y hacer que haga eso. Porque vos ponés a Reynoso, lo ponés por izquierda, no lo vas a rendir, como lo pusieron mucho por izquierda. Uno de los que apostaron más por Bebelo fue Alfaro, que fue donde jugó la mayoría de los partidos. Bebelo para mí era el mejor jugador de Boca, pero no lo potenciaba. Era el que más clases, más técnico y más clases tenía, pero le faltaba, te diría, picardía, potencia, te diría, en lo físico. Sí, hasta llegaron a titular de Tibio, jugador de entrenamientos, y la verdad, para mí no es un problema de Bebelo, era un problema ya del técnico de que tenía que poner a todas las estrellas, simplemente ponerlas, y dejar a Bebelo en posiciones en las que no jugaban. Lo mismo pasó con Maroni. Y eso es lo que pasa mucho en Boca también, en el hecho de no potenciar jugadores y de no dar regularidad. Si vamos al caso, me acuerdo yo con Guillermo Barrasquiloto, me acuerdo que era cerca de la final con River, ya al final de su mandato en Boca, creo que había repetido dos formaciones a lo largo de todo su ciclo. Repitido dos veces los mismos 11 jugadores. ¿Cómo se le da constancia a un jugador así? Para mí Boca necesita un lateral izquierdo, uno derecho, un tipo que me juegue, que me haga juego en el medio, y un 9. Después lo demás, te dejo todos los pibes. Te lo dejo con Varela, te lo dejo con Ceballos, te lo dejo con Ávila. Que bueno, ahora trajeron a Marcos Rojo, y Ávila empezó a sonar con Central, para volver a Central, ahora que vino Marcos Rojo. No se sabe si Ávila va a tener minutos. Es que el caso de Boca es raro, porque por un lado se dedican a las inferiores, porque hacen una gran inversión en divisiones inferiores. Sí, tienen una cantera buenísima. ¿Pero para qué? ¿Para nutrir a otros equipos? Porque después esos pibes llegan a primera y no tienen la oportunidad. El caso, por ejemplo, Capaldo. Capaldo es un jugador que fue potenciado, que tiene minutos y hasta es titular en el primer equipo. Y que se puede potenciar aún más. ¿Por qué solamente él es el único ejemplo en los últimos años? Obanco no se termina de afianzar nunca. A ver, no pienso que es un tema ya de los pibes. Porque los pibes van a otro equipo, si juegan muy bien. O sea, es un tema del club que tiene que... Tampoco es muy fácil, hay mucha presión. En Boca te genera más presión. Pero no tenés la hinchada en este momento. No seguís en el momento este para ser jugador, para que los jugadores ganen un poco de rodaje, un poco de confianza. Yo traería los refuerzos que dije y después dejo a los pibes. Y por ejemplo, en la Copa Libertadores, en los partidos 100 por 10, sí pone al equipo titular. Y después en la Copa Pelusa, ya que no se puede decir Maradona. Te odio, Matías Morla. Pará, pará, ¿me perdí de algo? Sí. Sí, sí. La Copa no se puede llamar Copa Maradona porque Matías Morla tiene los derechos de todas las cosas que digamos Maradona. Todo mal está haciendo ese muchacho. Ah, bueno. Todo mal. Sí, es un hijo de su puta madre. Mejor me ahorro los comentarios. Así que se va a llamar Copa de la Liga Profesional, pero le vamos a decir Pelusa a todos. Bueno. Bueno, ¿qué decías? Y en la Copa Maradona no tiene problemas de, qué sé yo, de descenso o tiene problemas de alcanzar Copas Internacionales. Vos que vas a llegar a las Copas Internacionales de alguna forma u otra. Y que en el torneo manejen los pibes, que juegan un poco más los pibes, tengan un poco más de rendimiento, más de minutos. Bueno, un mérito con esta Copa, que al no haber promedio, al no haber descenso, se apostó por eso. No quizá muchos juveniles, pero algunos, la mayoría. Sí, pero yo una pregunta. Si vos le estás dando la oportunidad, por ejemplo, vos decís, por ejemplo, caso de equipos grandes, Boca, River, que juegan doble competición, que juegan Libertadores y Copa Maradona, Copa Perusa, estaban jugando con ciertos jugadores en ciertas posiciones que iban a ser titular en cada Copa determinada. Por ejemplo, caso de los arqueros, Andrada en Libertadores, Rossi acá en la Copa esta. Lo mismo con River, Boloña y Armani. ¿Qué pasó? ¿Llegaron los partidos importantes? Llegaron esos partidos con River, en caso de Boca, con Boca en caso de River. Boca atajó a Andrada, no atajó a Rossi. Y en caso de River atajó a Armani. Y es como que Masha, que está bien, Boloña es ya un jugador grande, lo que es fuera. Rossi es un jugador que necesita minutos, necesita confianza. ¿Y de qué te sirve hacerlo atajar los partidos? O sea, varios partidos, después cuando llega un partido importante, que por los partidos que uno es jugador de fútbol, porque tienen que jugar esos partidos importantes, lo sacás. Para mí, directamente, a ver, el tema de Marquero en Boca, el titular es Andrada, a ver, le cuesta que le cueste, el titular es Andrada, y los partidos importantes, lo iba a jugar Andrada. Los partidos de la Copa Marana hubo bastante recambios, jugó a Borrosi, jugó a Andrada. Pero atajó al final la Andrada cuando eran partidos claves. Yo lo que estoy por decir puede sonar polémico, pero no voy a cuestionar al arquero de River, si al de Boca. Andrada, en partidos realmente importantes, ¿ha hecho algo como para garantizar su titularidad al 100%? Yo hago esa misma pregunta en River. La temporada del Kike Bologna fue una temporada de nivel muy alto. O sea, fue muy alto la temporada de Bologna. Hizo mucho más mérito que Andrada para ser titular en las dos finales de Libertadores con River. Y para mí apareció mucho más Rossi cuando se lo exigió con Palmeiras en la semifinal, fue. Sí, con Palmeiras en la semifinal, lo llegaron de todos lados, después con River hizo un partido épico. Sí, en la final atacó la ida y la verdad hizo un partidazo. Y después cuando llega el momento importante no lo sacan. Entonces, si el arquero hace el mérito, caso también de Kike Bologna. Bologna fue el de los mejores arqueros del campeonato, sin duda para mí. Y después, encima se potencia aún más con la mala imagen que dio Armani en esas primeras partidas en la semifinal con Palmeiras. Entonces, ¿por qué? O sea, no entiendo. Son jugadores fetiches. No, sí, llega un punto en que, a ver, para mí Andrada sigue siendo titular más allá de... Me gusta más Andrada que Rossi, esas son buenas opiniones. Pero igual yo voy a la base, yo no hubiese traído a Rossi, yo lo hubiese dejado en la NUS. Sí, después si se quedaba en la NUS no aparecía el autor a Morales, que también fue otra revelación del campeonato. Sí, pero en el caso, sigue siendo joven Rossi. Rofo, ¿hace cuántos años que está en la reserva de Schiavi y sigue sin poder tener minutos? ¿Y en la sub-20? En arqueros titular sub-23. Claro. Y bueno, te recuerdo, Rossi, ¿por qué lo compra a Boca? Fue arquero titular de la sub-20, por encima de, no me acuerdo quién es, ahora en este momento. Y él atajaba en Chacarita. Ajá, sí. Era arquero de Chacarita, Agustín Rossi. Lo compra a Boca por eso mismo, y después nos dio el rodaje. Y ahora está haciendo eso mismo con Rofo. Si vamos al caso también, sin irnos a Boca, nos quedamos en central. Marcelo Miño debutó con 23 años. De Dema debutó con 24. Sí. De Dema, hoy arquero de selección. O sea... Es muy complicado ser arquero en este país. Manuel García, el Meji. El Meji fue titular con central en un tiempo, y fue suplente hasta los 27 años, me acuerdo. Y luego comenzó a atajar en la Copa Argentina esa que pierdes entre con Boca. Sí. En un muy alto nivel. Muy alto nivel, obvio.